En mi siguiente grupo, te regreso pa' lucir Cha-cha-cha, ¿me buscabas? Aquí estoy, oh no Backstab en el flow, aparezco por detrás Y si eres confundidos, no saben dónde estás Clone en el beat, double travel en el game Mientras sigue mi clon, yo domino el frame Chaco en la jugada, perde la ilusión Tus guard no sirven, soy una alucinación Pensaste que me viste, pero era mi reflejo En este juego mental, yo soy el espejo Cha-cha-cha, ¿dónde estás, Chaco? ¿Dónde? Cha-cha-cha, ¿ya? Tu muerte se acerca Cha-cha-cha, ¿ves fantasmas? ¿Ves fantasmas todo quiere? Cha-cha-cha, ¿ya? Pero el real soy yo Boxes en cada verso, trampas en cada rima Mi flow es venenoso, te mata encima Invisibilidad activada en el track Cuando me quieras ver, ya estaré detrás De Montester en el mic, flow diabólicos Bar son patéticos, estilo es caótico Yo activado, desaparezco del beat Cuando vuelvo a aparecer, ya es too late Dicen que me vieron, pero era una ilusión Persiguen sombras mientras domino la función La jungla es mi reino, el engaño mi don Chaco en el track, causando confusión Ví el dapeo, apte de presatilidad En el rap como en la dieta, pura letalidad Mi topo jumbla, donde sea brillo Con mi clon, hacemos el dúo más temido Haters gustándome en el red, uff Pero ya estoy en su base, así haciendo roof Como mi ultimate, me multiplico en el verse Mientras siguen al clon, el real hace merge Cha-cha-cha, ¿creíste que me atrapaste? Era solo una ilusión Desvaneciéndose Cha-cha-cha, el show terminó Cha-cha-cha, el show se esfumó Cha-cha-cha, ¿cuál es el real? Cha-cha-cha, nunca lo sabrás ¿Por qué esa cara tan larga? Cha-cha-cha